Buenos días, ¿cómo está? Mi nombre es Rafael Calderón, su humilde servidor. Bienvenidos a esta edición especial de su programa Comunicador. Este programa es solamente para dar un corto aviso de que yo he sido, me han dado el honor, el privilegio de promover información para personas que están luchando contra el uso de las drogas y el alcohol. Es un programa nuevo en New Hampshire y estamos tratando por medio del programa de encontrar personas dentro de la comunidad hispana que estén sufriendo o luchando con el uso de alcohol y de drogas. Lamentablemente, hay muchas personas hispanas que tenemos este problema, muchas familias que están siendo trastornadas por estos problemas del alcohol y de las drogas, pero no hay mucha comunicación o mucho acceso en español para ayuda para esas personas, para esas familias. Así es que yo, con mucho orgullo, acepto el privilegio, el orgullo de poder tratar de comunicar la comunidad hispana con el estado de New Hampshire para encontrar personas que estén en necesidad de servicios para aprender a cómo manejar el uso de las drogas y del alcohol. Para más información acerca de este programa, contáctenme. Al final de este anuncio estará mi teléfono y mi correo electrónico. Así es que, por favor, lo que estamos buscando, lo que yo estoy pidiendo a mi comunidad hispana de tanto de Nashua como de Manchester, que si conocen cualquier persona que quiera hablar de cómo COVID-19, cómo esta pandemia, está limitando el acceso a servicios para personas que usan droga y alcohol, me contacten y yo con gusto los recomiendo donde está la ayuda. Y más aún, si podemos tener entrevistas de familias, de personas que estén luchando con este problema, podemos hacer una entrevista privada y yo les puedo explicar cómo. Así que, por favor, contáctenme. Vamos a ayudar a nuestra comunidad, a nuestros miembros de nuestra comunidad que nos necesitan porque están luchando contra drogas y alcohol. Esto es para ayudar a familias hispanas. Gracias, su amigo Rafael Calderón. Gracias, su amigo Rafael Calderón.